Hola y bienvenidos a su canal de Saludarme. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Dale un toque rústico navideño a tus espacios si requieres. Sobilla delgada, cantidad necesaria. Bolas de madera, cantidad necesaria. Crochet, tijeras y taméticas. Ahora a tejer. Para realizar nuestras borlas que van a ir a cada extremo de nuestra guirnalla necesitamos 20 tiras de 30 centímetros, una tira de 25 centímetros, otra de 20 y finalmente una de 60 centímetros y nuestra bola de madera. Ahora empezamos a realizar nuestra borla navideña. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la tira de 25 centímetros. La doblamos a la mitad y la anudamos y la reservamos. Luego tenemos acá nuestras 20 tiras de 30 centímetros y lo que vamos a hacer es doblarlas a la mitad y a esta altura es donde nosotros vamos a ubicar nuestra tira de 25 centímetros que la hemos anudado. Luego vamos a emplear nuestra tira de 20 centímetros y lo que vamos a hacer es atar todas. Una vez que estén atadas lo que vamos a hacer es que esta tira que le hemos atado va a salir por la mitad. Así. Acá tenemos la tira más larga. Hacemos un pequeño jalo. Lo colocamos justo donde vendría a hacer el doblez de nuestras tiras y empezamos a envolver. Lo que vamos a hacer con esta punta, lo vamos a introducir por el ojal que ya habíamos realizado y jalamos la otra tira hasta que se introduca nuestra tira. Ojalá y así aseguramos nuestra burra. Luego vamos a recortar nuestro excedente. Ahora lo que vamos a hacer es emparejar. Y listo. Ya tenemos. Voy a retirar esto. Ya tenemos nuestra burla. Y ahora lo que vamos a hacer es un nudo en la parte superior. Ahora vamos a colocar nuestra bola de madera que va a adornar nuestra burla. Y listo. Ya tenemos nuestra burla para nuestra guirnalda rústica navideña. Para las estrellas de nuestra guirnalda, yo he empleado la soguilla más delgada y estoy utilizando el crochet de 3 milímetros. Ahora, para empezar a tejer nuestra estrella, lo que vamos a hacer es nuestro nudo mágico. Este es mi mano. Este es el inicio de nuestra soguilla. Voy a emplear solamente tres dedos. Vamos a apoyar la soguilla. y con mi pulgar lo voy a sujetar. Lo voy a colocar en forma diagonal. Luego, lo que voy a hacer es que esta soga envuelva y forme una X. Y lo que voy a hacer es que mi crochet ingrese por la primera soguilla. Y lo que va a hacer luego la segunda y jalar. Así. Para empezar a tejer, lo primero que vamos a hacer es nuestro primer punto, que vendrían a ser tres cadenas. Lo que vamos a hacer es, este hilo lo que va a hacer es envolver nuestro coche hacia abajo. Y lo introducimos en el aro inicial. Vamos a dar tres. Uno, dos, tres. Eso vendría a ser nuestro primer punto. Vamos a tener que dar catorce puntos enteros, que en total van a resultar ser quince. Empezamos. Una lazada. Introducimos al centro. Otra lazada. Jalamos. Y acá ya tenemos tres. Damos otra lazada. y jalamos uno. Jalamos dos. Otra lazada. Y ya tenemos nuestro segundo punto. Nuevamente. Una lazada. y jalamos. Y ya tenemos nuestro tercer punto. Así sucesivamente hasta la otra lazada. Ya tenemos tres. Damos otra lazada. Y esta lazada que ingresa va a sujetar dos puntos. Luego nos quedan dos. Nuevamente una lazada. Y jalamos. Y ya tenemos nuestro tercer punto. Así sucesivamente hasta completar los quince puntos de nuestra base, de nuestro estrella. Ya vamos en nuestro punto número catorce. Ahora realizamos el último punto. Nuevamente una lazada. Formamos tres. Y ya tenemos nuestros quince puntos. Y este hilo que ha quedado aquí, lo que va a ser es jalar. Con un punto deslizado, lo que va a hacer es que se va a unir con nuestro primer punto que hicimos. Una lazada. Y unimos los dos puntos. Y listo. Ya tenemos tres puntas. Ahora seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4. Y lo que hacemos es que en este cuarto punto, hacemos nuestro punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Una lazada, se introduce, se jala, me quedan tres. Y ahora con una lazada, uno de los tres puntos. Una lazada, nuevamente, vamos a nuestro segundo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Una lazada, una lazada. Nuestras dos primeras, otra lazada. Las dos que vienen. Otra lazada. Y finalmente las dos últimas. Ya tenemos nuestra cuarta punta. Ahora contamos. 1, 2, 3. Y con nuestro punto deslizado, lo que vamos a hacer es sujetar nuestra cuarta punta. Introducimos. Lo que hacemos es jalar. Nuevamente, volvemos a jalar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contamos. 1, 2, 3, 4. Y hacemos nuestro punto deslizado. Listo. Ahora, nuestra lazada. Una lazada que va a unir nuestros tres puntos. Listo. Ahora, vamos a hacer vareta o punto entero. Una lazada. Introducimos. Jalamos. Jalamos. Nos queda tres. Una lazada. Otra lazada. Y ahora, nuestro último punto. doble lazada. Introducimos. Jalamos. Nos quedan cuatro. Una lazada. Jalamos dos. Otra lazada. Podemos jalar los otros dos. Y finalmente una lazada. Ya está. Tenemos lista lo que vendría a ser nuestra quinta punta. Ahora en nuestra cadena número 15, hacemos el punto deslizado para cerrar nuestra estrella. nuevamente. Jalamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este hilo lo vamos a esconder en alguna de las puntas de nuestra estrella. Por el reverso. Volteamos. Luego, con la ayuda del crochet, lo que vamos a hacer es ir metiendo. Jalamos. Jalamos. Nuevamente. Volvemos a introducir y volvemos a jalar. Y así, sucesivamente hasta llegar hasta el final de esta punta y el excedente lo vamos a recortar. Finalmente, vamos a cortar una tira de 20 centímetros. Lo vamos a ordenar a la mitad y lo vamos a introducir por alguna de las puntas de nuestra estrella para que luego la sujetemos a nuestra guirnalda rústica. Y listo. Ya tenemos nuestra guirnalda rústica con nuestras estrellas tejidas y nuestras bordas para decorar nuestros espacios en esta fiesta de fin de año. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Dele me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.